Hoy le voy a contar que el gobierno de López Obrador, como usted sabe, cumplió su segundo año. ¿Y cómo llegó al presidente a este punto? Yo, pero ya lo discutiremos aquí, le diría que fuerte. A ver, Sofía, empecemos contigo. Yo creo que la aprobación del presidente descansa, digamos, en dos pilares. Tiene un discurso de política social que no tenían los mandatarios anteriores. Por otro lado, de la lucha ante corrupción, ¿cómo puede seguir siendo su salvavidas si en los hechos no se sostiene? Pues ha caído, pero se ha mantenido, como tú dices, está sobre los 50 puntos de aprobación. Entonces cualquier programa, cualquier dádiva, cualquier transferencia que el gobierno te dé en efectivo, lo vas a recibir con los brazos abiertos. En segundo término, la corrupción es además un discurso que no se agota. El problema no es que haya corrupción. El problema es que el presidente se pone del lado de la ciudadanía. Pues lo que hace es que le resuena muchísimo a las personas. Mariana, ¿hasta dónde le va a dar el discurso? Él se mantiene en este discurso de campaña y se mantiene tanto en el discurso que aquí lo asombroso es que es completamente diferente al informe escrito. Si hay una disparidad entre la realidad, entre el informe escrito y entre el discurso del presidente que sigue en esta lógica de seguir en campaña. El tema de la inseguridad lo hemos de alguna manera asumido como un problema cotidiano. Yo más bien creo que es una situación de crisis y que ya le entregaron al país en llama acierto. Es increíble como además le hemos dado una serie de funciones a los militares que no estaban estipuladas. Ahora la mayoría aprueba la intervención de las Fuerzas Armadas, pero el informe de gobierno de hace un par de días cierra el mismo diciendo mi gobierno puede no ser el mejor, pero hay otros peores. Y así como nos dejaron esto, está en llamas y yo por eso pongo a los militares. No hay mucho que festejar en términos de materia social y como decía Sofía, los millones de pobres que se van a acumular no va a haber dinero que alcance. El 8 de septiembre se presenta el paquete económico y ya dijo el secretario de Hacienda que viene con bastante recorte, pero se deja a un lado que esta austeridad es económica, esta austeridad de inversión. Pues estamos ante un panorama bastante desalentador. Sí tenemos que dar la lucha y la batalla por fortalecer al sistema nacional de corrupción. Lo que está pasando es que porque tenemos un sistema lleno de personajes corruptos con una cola enorme que les pisan, estamos viendo un gobierno que va extorsionando estar en esta lógica donde te corto la lana del dinero para los policías. Todo esto pensado en la lógica de campaña del próximo año, donde además todo lo que era importante para nosotros como sociedad está diluido y está concentrado en inseguridad, en corrupción y para la crisis económica, pues ahí les van sus tres pesos. La opacidad y los datos. Esta administración nos agarra la pandemia y no teníamos ni siquiera en línea el censo de capacidades médicas, entonces no podíamos ni siquiera saber dónde había camas o no. Sofía, un placer, mil gracias. Mariana Niembro, muchísimas gracias.